En nombre de todos los integrantes de las Fuerzas Armadas, nuestra más sincera felicitación y reconocimiento para cada uno de ustedes por su entrega, disciplina, compromiso, profesionalismo y esfuerzo. Continúen siendo dignos portadores del estandarte patrio y del uniforme de la República. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!